El audiovisual en Tabacalera está dentro del área de prácticas contemporáneas porque entendemos el audiovisual como una práctica artística más y sobre todo nos centramos en un audiovisual que tiene que ver con la búsqueda, con lo experimental, con los nuevos lenguajes. Procuraremos también estar muy atentos a lo nuevo, a las propuestas más arriesgadas. Es donde se va a centrar el área, así en general. Teniendo en cuenta además que Donosti es una ciudad muy de festivales, muy de cine, con el festival grande, el Cine Maldi, el de Derechos Humanos, el de cine fantástico de terror y que también hay casas de cultura que se dedican mucho al audiovisual, nuestro lugar, en el ecosistema que ya existe, se centra sobre todo, como ya he comentado, en lo más experimental, en las nuevas propuestas, los nuevos lenguajes. Ahora mismo estamos en lo que va a ser la futura sala de cine de Tabacalera, que va a ser una sala con 220 o 230 butacas. Justamente en la parte superior ahí está la cabina de proyección. Vamos a tener un proyector de 35 milímetros y un proyector digital. Y después hay una sala al otro lado, polivalente que llamamos, donde también va a haber un proyector digital y un proyector de 16 milímetros. Este va a ser como uno de los epicentros, digamos, de la exhibición de Tabacalera y del audiovisual en Tabacalera. Compartiremos pantalla, que estará allí al fondo, con Filmoteca Vasca, que comparte también vecindario aquí en el edificio, y Cinemaldi, que también va a ser uno de nuestros vecinos, pues con ellos también compartiremos pantalla y programas. Por un lado va a estar la parte exhibición, la parte talleres, seminarios y encuentros y charlas, donde agentes así del ámbito audiovisual, creativo, del cine, contarán un poco su experiencia. Y después también es importante citar las residencias artísticas que va a haber. También en el piso 2 están los espacios para artistas, donde se desarrollan todo tipo de proyectos de diferentes disciplinas, pero también vamos a estar atentos al área audiovisual. En un día normal, por ejemplo en Tabacalera, podría suceder que por la mañana haya unos artistas trabajando en el piso 2, en sus proyectos, en desarrollo de guión, por ejemplo, o alguien en el montaje de su próximo documental. Eso podría estar sucediendo por la mañana. Al mediodía podría haber una primera parte de un taller en uno de los espacios de arriba o en la sala polivalente, donde, por ejemplo, se estuviera hablando de 16 milímetros, de cómo el 16 milímetros ha ido muy unido al cine experimental, por ejemplo. Y por la tarde ya podríamos centrarnos igual en los eventos de las salas de exhibición. Podría haber una primera sesión a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde en una de las salas, o una sesión de cortos en la sala 2, en 16 milímetros, y aquí, en sesión de noche, por ejemplo, con una presentación previa de una directora que esté residente, podría estar sucediendo también otra sesión. Gracias. 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 Gracias.